Bienvenidos nuevamente al curso La Fe de Jesús, lección número 8, lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá? Pregunta número 1. ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24, versículo 3, leemos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para dar respuesta a la pregunta número 1. ¿Qué preguntarán los discípulos a Jesús? Según el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 3, la respuesta es, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pregunta número 2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24, versículo 36, leemos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Para dar respuesta a la pregunta número 2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24, versículo 36, la respuesta es, no. Pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? De acuerdo al libro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos del 1 al 4, leemos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para dar respuesta a la pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? De acuerdo al libro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, los versos del 1 al 4, la respuesta es, no estamos en tinieblas. Señales que anuncian el regreso de Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué señales predijo Jesús? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, leemos. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Para dar respuesta a la pregunta número 4. ¿Qué señales predijo Jesús? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, la respuesta es, guerras, hambres y terremotos, y mucho más. Pregunta número 5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? De acuerdo al libro de Santiago capítulo 5, versículos 1 al 5, leemos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están con miles de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreos. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿qué condiciones sociales prevalecerían? De acuerdo al libro de Santiago capítulo 5, los versos del 1 al 5, la respuesta es... Injusticias, placeres y mucho más. Pregunta número 6, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? De acuerdo al libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, leemos... También debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, panagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? De acuerdo al libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, la respuesta es... Inmoralidad y degradación. Pregunta número 7, ¿qué ocurriría con la ciencia? De acuerdo al libro de Daniel capítulo 12 versículo 4, leemos... Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Para dar respuesta a la pregunta número 7, ¿qué ocurriría con la ciencia? De acuerdo al libro de Daniel capítulo 12 versículo 4, la respuesta es... Se aumentaría. Pregunta número 8, ¿qué señales astronómicas acaecerían? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24 versículo 29, leemos... E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para dar respuesta a la pregunta número 8, ¿qué señales astronómicas acaecerían? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24 versículo 29, la respuesta es... Oscurecimiento del sol, la luna, y caída de las estrellas. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo estar atento a las señales de los tiempos. De acuerdo al libro de San Lucas capítulo 21 versículos 28 al 31, leemos... Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Punto número 2. Debo velar y estar apercibido. De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 24 versículos 42 y 44, leemos... Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ilustración. En el ejército hay momentos cuando se pasa lista. El oficial menciona los nombres y éstos responden, presente. Al pasar lista a las grandes señales del advenimiento de Jesús, todas dicen, presente. Momentos para cantar. Entonaremos las notas del himno 173. Vendrá el Señor. Vendrá el Señor. El Señor. Nadie sabe la hora. El día velado se ve la aurora. Vendrá el Señor. Vendrá el Señor. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá Con sus huestes gloriosas mi burro no vendrá En cielo y tierra se anuncia por viento De Cristo en su gloria, su advenimiento Oh pueblo, Dios, el solemne momento Él vendrá, Él vendrá, esperad y velad pues Él vendrá Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá Con sus huestes gloriosas mi burro no vendrá De lad y llorar, con la vista alzada Salir y luchar, con la santa espada Y va a trabajar, con la fe realivada Pues muy pronto vendrá Él vendrá, esperad y velad pues Él vendrá Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá Con sus huestes gloriosas mi burro no vendrá Mi resolución Creo que Jesús vendrá muy pronto Decido prepararme para estar listo e ir con Jesús a la tierra nueva La pregunta es, ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios Oremos Nuestro buen Dios y Padre eterno Gracias una vez más te damos porque nos provees Gracias una vez más te damos Porque tu misericordia es para siempre Y tu amor infinito Gracias por no habernos dejado en tinieblas Con respecto a las señales de tu venida Para que preparemos nuestras vidas y nuestros corazones Para poder recibirte Gracias porque has prometido venir una vez más por nosotros Para redimir a tu pueblo Pueblo del cual nosotros, todos aquí Deseamos ser parte Bendícenos en esta hora Acompáñanos desde el principio hasta el fin Perdona nuestros pecados y perdona nuestras faltas En el nombre de Jesús oramos Amén Siguiente lección Lección número 9 Lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Ley de Dios ¿Cuál es la función, fin o finalidad de la ley? ¿Jesús cambió los mandamientos? ¿Se puede obedecer toda la ley? No pierda el estudio de la próxima lección Lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Ley de Dios ¿Se puede obedecer los mandamientos? No pierda elxture de la ley de Dios ¿Se puede obedecer La ley de Dios